Y hablando de vivencias y de, digamos, de invitados especiales, porque por aquí pasa todo el mundo, por lo menos, sin menoscabar a nadie y sin exagerar, yo quisiera saludar muy especialmente a nuestro siguiente invitado, el padre Víctor Luis Cabañas. Es un sacerdote católico que lo vemos en televisión siempre, ¿verdad? ¿Por qué en televisión? Porque él dirige un canal de televisión, Ñandé Yaráñeé, que cumple un año ahora en abril, y bueno, es el primer canal católico de Paraguay. Había un canal católico, la hermana Angélica, y todo el mundo, me acuerdo que mi madre no se apartaba de, se sentaba a ver por horas a la Madre Angélica hace muchos años, y ya no está mi madre, tampoco está la Madre Angélica, y ahora está acá el padre Víctor Luis Cabañas. Buen día, padre, y un placer de que esté con nosotros acá. Muy buen día, Bruno, ¿qué tal? Y a toda tu audiencia también. Muy amable. Gracias por esta posibilidad de estar aquí contigo también. Bueno, porque también nos estará viendo el doctor Hugo Molina, que es el director de este canal, que es el canal 21 de Tigo Star. Y también tenemos la conexión con el canal 27 Copaco y PTV, y el canal que dirige acá el sacerdote, el padre Víctor Luis Cabañas, también está en Tigo y también está en Copaco. En Tigo y en Copaco también. Ah, sí. Coincidencias de la vida. Bueno, coincidencias de la vida. Bueno, y la vida, ¿qué es para usted? ¿Cómo fue la vida y cómo llegó ahora a constituirse o, qué sé yo, abrazar esto del sacerdocio hace 28 años, creo que? 28 años, sí, sí, sí. Que abrazó el sacerdocio. 94 va a ser 29. 29. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegó a ese punto y de ahí para acá? Bueno, soy de Concepción, como me presentaste recién, y ahí están los salesianos. Pero también una influencia bastante cercana de los sacerdotes dioses sanos. Porque Concepción en ese tiempo, tenemos que pensar, cuando uno comienza a tomar conciencia, 72, 73 criaturas todavía, soy del 66, entonces 8, 9 años, y los sacerdotes que siempre llegaban hasta mi casa, y la casa de un tío que vivíamos al lado, ¿verdad? Y siempre iban para cenar o para bozar, y así comenzaba, ¿verdad? Uno cuando es chiquitito, y a dos cuadras el colegio salesiano, Don Bosco. Y entonces, por ahí uno pasaba el día, pasaba el tiempo, en Concepción no había grandes cosas que hacer, no teníamos ruta, no teníamos puente, ni se pensaba al asfalto. En aquel tiempo era una cosa impensable, ¿verdad? Y entonces, nuestra vida siempre nosotros la dedicamos así un poco a las actividades del oratorio festivo, le llamábamos nosotros, con los chicos. Y bueno, y por ahí fue surgiendo. ¿Y hoy cómo está Concepción, por ejemplo? No, hoy Concepción está mucho. ¿Va de tanto en tanto por allá? Y voy, pero muy poco. Pero cambió, ¿verdad? Cambió muchísimo, muchísimo, o sea, con el asfalto, ¿verdad? O sea, por lo menos la posibilidad de llegar, todas esas cosas. Tanto la ruta quinta, como le llamábamos nosotros, que iba hasta Guillaú, ahora incluso ahí desde Orqueta, uno ya puede hacer el cruce que va hasta Tacuatín, ¿verdad? O sea, se van acortando las distancias. Ahora incluso están trabajando desde Belén, que va a venir por San Pedro. Y eso va a acortar muchísimo más todavía. Bueno, ¿y cómo fue la idea? Bueno, después recibe el sacerdote. No sé si es la palabra recibir. Recibir no es... Sí, ordenarse. Ordenarse. Hacer todo un camino, un proceso. Sí, sí, sí. Usted se ordenó, le ordenaron. O sea, se ordenó de sacerdote. Se ordenó. Sí, o sea, sí. Le ordenaron. Se ordenó, se suele decir, porque el obispo se ordena. Le ordenaron sacerdote. Claro, porque es un sacramento, sí. Y después vivió en Italia muchos años, en Israel también muchísimos años, y ahora contó que pasó por la Argentina también cinco años. En total, antes de Buenos Aires, digamos, estuvo como 17 años lejos de Paraguay. Sí. Bueno, en realidad, los salesianos siempre tuvieron esta costumbre de la formación ya a los 19 años. Primero ya en la Argentina, un año en La Plata. Ah, ya, ya, ya. Después de ahí fuimos a San Pablo, Brasil, toda la parte de filosofía. Allí entonces tuvimos tres años de filosofía, la licenciatura. Luego volví, estuve trabajando con los agrícolas en Coronel Oviedo, Carlos Fanel. Es una escuela agrícola. Famosa. Sí, sí, sí. Fue la agrícola, Carlos Fanel. Carlos Fanel, 140. Cuando eso era ruta 7, ahora ya se cambió todo, ya es la ruta 2 siempre. Luego, este, de ahí ya la teología en Buenos Aires de nuevo, 4 años. Aquí toda la teología. Volví al Paraguay. O sea que prácticamente 5 años. En la Argentina. Estuvo conviviendo con los argentinos. Y con los brasileros 3 años. 8 ya. 8 ya. Y después volví al Paraguay a trabajar 2 años. Como profesor ahí en la escuela agrícola con los, este, con los muchachos, ¿verdad? Porque eran cuarto y quinto sexto en aquel, en aquel tiempo, ¿verdad? Cuarto, quinto y sexto curso. Sí, sí. Y después de eso, este, ya como sacerdote volví aquí al Paraguay. Y trabajé 5 años. Un año en la parte de Lambaré, en la parte formativa, con los que estaban iniciando. Y luego, 4 años en la parte de la pastoral juvenil y comunicación social. Ah, también. Y del Paraguay, sí, de toda la congregación salesiana, Don Bosco. Entonces, ese fue el tiempo. Y ahí, después de 5 años de sacerdocio, entonces, me dieron esta hermosa oportunidad para ir hasta Italia. Italia. Roma, ¿verdad? Y ahí estuvo 7 años. Ahí primero estuve 4 años. Hice toda la parte de la licenciatura en Biblia, por el Instituto Bíblico de Roma. Y luego, de ahí, entonces, fui a Jerusalén. Ya como para enseñar. Primero, una práctica de enseñanza. 4, casi 5 años. Sí. Luego, volví. Ahí volví 3 años de nuevo a Roma como para terminar el doctorado. Después de esa práctica bíblica de enseñanza. Y luego, una vez que tuve ya el doctorado, volví a Tierra Santa. Y ahí completé los 10 años. Y luego, ahora, estoy de nuevo en Paraguay desde el 2014. Trabajando de nuevo por allá. Pero quiere decir que la mitad de su vida, prácticamente, la vivió afuera, ¿verdad? Unos cuantos. No, 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 no. Claro que sí, sí. Usted tiene 56. 56 ahora. Casi 57. Casi mismo. O sea, que la mitad de su vida, prácticamente. ¿Y qué da esa experiencia, digamos, de vivir afuera y después venir acá, digamos, y sigue ahí trabajando? Porque hace un año abrió su canal, este canal mencionado, Ñandeyara Ñeé, que quiere decir... Palabra de Dios. Palabra de Dios. Excelente el título. ¿Cómo esa experiencia que le nutre más a usted, porque pasó por teología, y yo sé que no es fácil todo eso, filosofía, teología, munirse de todo eso, y de repente, esa convivencia con viviendo afuera, ¿es también fundamental? Excelente para mí. Es lo que necesitamos verdaderamente. Yo, la primera experiencia, por primera vez cuando salía del país, ¿verdad? Como para ir a vivir y quedarme un año. Fui a la Argentina, fue esa primera experiencia. Fui a La Plata. Y justamente, saliendo nomás, pasamos por Clorinda, Ruta 11. Y yo comenzaba ya, mira, una vez que tomamos de Rosario a Santa Fe, y yo decía, pero qué, pero estoy en otro mundo, decía yo, ¿verdad? Esa autopista, la doble, y yo decía, pero estamos en Paraguay, no sé, ¿qué nos pasa? Y mirá que estoy hablando, ¿en qué año estoy hablando? Estoy hablando del 85. Bueno, justamente, ¿por qué tanta diferencia, padre sacerdote Cabañas, o sí, Víctor Luis Cabañas? ¿Por qué tanta diferencia? ¿Por dónde pasa esa diferencia, digamos, que tenemos nosotros? Los otros están mejor educados, mejor tienen civismo, practican ese civismo, que tiene que ver con la educación, obviamente, y nosotros como estamos relegados, parece ser, no parece ser, es una realidad, estamos relegados, estamos atrasados, somos apocados, no sé, ¿a qué se debe todo esto? Temerosos de lo que fue aquella contienda también, eso viene desde la guerra de la Triple Alianza, porque éramos bravos, y ahora somos bravos para otras cosas, y no para imponernos en el mejor de los sentidos, y menos para izar la paraguayidad como bandera. ¿Qué nos pasa? Yo pienso que es bastante complicado, ¿verdad? Como dijiste desde el comienzo, si tenemos que mirar un poco históricamente, tal vez desde el doctor Francia, un poco, que fue bastante exigente, y eso hizo que el paraguayo también, por lo menos, tuviese más conciencia. Después, Carlos Antonio López, que abre, ¿verdad?, la posibilidad de la educación. Yo de por sí, como salesiano, siempre nosotros apuntamos mucho a la educación, y a mí me parece, por eso es que el Paraguay fue uno de los mejores países en su tiempo, ¿verdad?, Carlos Antonio López. Después nos vino la Triple Alianza, y yo pienso que es ahí donde perdimos todo, por todo este genocidio también, ¿verdad?, o sea, la población diezmada, y después lo que comienza de a poquito, o sea, a surgir de las propias cenizas, ¿verdad? Y mirá que no había nada, ni iglesia había, ¿eh?, ni iglesia. Ni iglesia, y ahí las mujeres fueron las que... El primer obispo, Monseñor Sinforiano Bogarín, este, tuvo que ser ordenado por un, justamente, obispo salesiano que vino, este, del Uruguay, ¿verdad?, Monseñor Lasaña, el famoso Monseñor Lasaña. Ah, sí. Él fue el que le ordenó al primer obispo del Paraguay, después de la Triple Alianza, imagínate. Ah, por eso lo de Monseñor Lasaña. Claro, claro. Uruguayo. No, él es italiano, ¿verdad?, pero estuvo como misionero, claro, y desde ahí después venía a visitar un poco, porque querían abrir, le habían pedido al presidente del Paraguay en ese momento, después de la guerra, había pedido a los salesianos, justamente, educación, artes y oficios, trabajo, formarles en todo lo que podría ser para el trabajo, ¿verdad?, de los jóvenes, un país diezmado en la pobreza, y yo pienso que de ahí todavía no pudimos salir, todavía no, y después se nos vino, ¿no?, la guerra del Chaco, ¿verdad?, y entonces después, lastimosamente, entramos mucho en la corrupción, ¿verdad?, y yo pienso que ese es el otro elemento, país mediterráneo, sin muchas relaciones con otros países, con otras personas, por eso cuando me preguntaste qué significó para vos salir e ir a otros lugares, verdaderamente a mí me abrió mucho la mente, ¿eh?, pasarnos ahí a la Argentina. Abre la mente el viajar, el viajar, el viajar, y más todavía el quedarse y después estudiar y conocer a las personas, trabajar con las personas, eso fue en Argentina, pero después cuando fui a Brasil, me encuentro con San Pablo y dos o tres veces más que Argentina de nuevo, ¿verdad?, por lo menos en mi tiempo, o sea, Brasil es una cosa impresionante, y otra mentalidad, otra apertura, ¿verdad?, que para nosotros también era bastante difícil, muchos paraguayitos, compañeros míos se quedaron después por ahí, pero está ahí al lado nomás, y está ahí al lado nomás, está ahí al lado, ¿verdad?, por eso digo, tal vez nosotros nos hemos encerrado mucho y por nuestras, entre comillas, falta de oportunidades, porque capaces somos, somos capaces, somos muy capaces, yo me doy cuenta que comenzaron señales y si tiene disciplina y organización, enseguida, he conocido a muchísimos paraguayos en el extranjero, pero que están súper, súper bien, ¿verdad?, disciplina, disciplina, claro, disciplina y empeño, ¿verdad?, perseverancia, ¿verdad?, y eso es lo que nos puede llevar adelante, pero es lo que más nos cuesta para eso últimamente. Bueno, usted también es doctor en Sagradas Escrituras, ¿puede ser esto?, y su especialidad es la Biblia. Exactamente, la Biblia. La Biblia. Usted es especialista en Biblia. En Biblia, sí, 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 eso sería. Biblia Católica. Bueno, la Biblia en general, ¿verdad?, porque después vienen las traducciones, interpretaciones y ahí está. Eso es interesante. Esas son las situaciones. Biblia en general, ¿qué quiere decir?, que una Biblia... Porque la Biblia es la Biblia única. El problema después son las interpretaciones, el cómo uno las va utilizando. Ah, sí. O cómo las lee y luego las interpreta, porque es una de las disciplinas más difíciles, ¿verdad?, de entender y comprender. Y háblenos de eso, o sea, interesante lo que dice. O sea, o sea, la Biblia es una, y de acuerdo a cómo uno interprete, ¿y qué quiere decir eso?, de acuerdo a cómo uno interprete, como una suerte de conciencia elástica, ¿es o no? No tanto así, sino que al estudio que uno hace con seriedad. Porque el problema es que con este material no es una cuestión que vamos a encontrar todos, todos los detalles. Por ejemplo, un autor, ¿quién escribió la Biblia? Materiales que tenía fragmentos, cómo se fue formando la Biblia, cuál fue la situación de un pueblo que escribe. Bien, entonces, ¿a qué me refería cuando decía la interpretación? Porque hay muchos que dicen que la Biblia es como una cosa espiritual que cayó del cielo, que Dios te mandó, lea y usted aprenda y haga esto, estilo protestante, lo que sea, ¿verdad? No, eso es destruir la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia hay que entenderlo dentro, ¿verdad?, de un contexto histórico. Es como decir, nosotros estamos sufriendo algo y comenzamos a reflexionar nuestra vida, pero reflexionando desde Dios. O sea, la Biblia en síntesis es la experiencia del hombre, del pueblo, pero mirando su historia desde el aspecto trascendental, desde Dios. Incluso podemos decir que es un libro, como es teología, un libro pedagógico espiritualmente para que el hombre pueda salir adelante, porque responde a una sola pregunta, ¿quién es el hombre?, ¿quién soy yo?, pero mirado desde Dios. La logia de Dios sería teología. Exactamente, exactamente. La logia de Dios. Es el tratado, el estudio, logos, ¿verdad? Logos. Claro, claro. Y teos, Dios, ¿verdad? Esa es la teología. Este es un libro teológico, no es un libro, como dice ahí, ¿cuándo va a suceder, padre? Esto, ¿cuándo se va a caer el cielo? ¿Cuándo viene el Apocalipsis? La gente muchas veces lo toma así. A eso me refería cuando te decía cómo uno interpreta. Pero uno lo interpreta así cuando no sabe la Biblia, lastimosamente, ¿verdad? Y de eso tenemos mucho. Gente que una semanita, un mes, dos meses, pues salen ahí a decir, miren lo que dice en la Biblia, esto va a suceder, ya está sucediendo, ¿verdad? Entonces nos volvemos todo apocalíptico. Y sin embargo no es así, ¿verdad? O sea, hay que mirar un poco todo el contexto, el por qué, por qué estaban escribiendo eso, la razón, y sobre todo después buscar la respuesta. A esos problemas del hombre. Antes se tenía más conciencia al estar elucubrando, pensando, reflexionando, que ahora, por ejemplo, donde todo es a la ligera y qué sé yo, no sé, tienen en cuenta detalles inclusive, porque esto me viene a la mente, por ejemplo, ya que estuvo viviendo o conviviendo allá en Italia, uno va hasta el Vaticano, ¿cómo se llama? La Plaza de San Pedro, el Vaticano es una cosa impresionante. ¿Cuánto demandó hacer eso? Desde los mismos planos, o sea, yo me abogo a eso. Pasé por arquitectura también. No llegué a tener el título, pero pasé varios años. ¿Cómo pensar y después cristalizar una, digamos, un gran mausoleo, ¿cómo se llama? Una gran catedral. Sí, una gran catedral, basílica. Una basílica que sigue, a pesar de los milenios, sigue incólume ahí. Y ahora, ¿qué edificio uno puede hacer con esa cantidad de detalles y con esa solvencia? No existe. Por más que se haya adelantado la tecnología constructiva, nadie va a volver a hacer una basílica con todos esos detalles que tiene la de San Pedro. Y hay otra más, creo que también allá en Rusia, creo que hay otro monumento fabuloso, una iglesia también grande, y en otro sitio más. ¿Por qué se daba eso? Porque se le daba alas a la gente del arte, de la escultura, de la investigación, de la inventiva, y hoy como que es todo mucho más, digamos, light o nadie hace caso. Ese paralelismo en el tiempo, se me ocurre ahora preguntarle eso. Inclusive acá en Asunción, ahí estamos justamente con el embajador Criscovich, estábamos ahí visitando la basílica de San Pedro. En la parte interior. Una maravilla. Una maravilla. Bueno, acá, por ejemplo, la iglesia de la encarnación, o la iglesia de la misma catedral, ¿verdad? O la recoleta también, que se hizo en la época de Carlos Antonio López, ¿verdad? Claro. Pero, ¿quién va a construir una iglesia, unas iglesias como aquella, o como estas que tenemos acá, hoy de vuelta de cero? No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. El mismo panteón de los héroes, por ejemplo. Claro. A nadie se le pasa eso por la cabeza, al mismo Palacio de López. Claro. Entonces, aquí yo pienso que es un poco también nuestra cultura, ¿verdad? O sea, cómo nosotros estamos preparados. En ese momento tenemos que mirar una cultura bastante teocéntrica, mucho más dedicada a Dios, a la religión. Entonces, estos grandes monumentos, o sea, Dios en primer lugar. Hoy en día también hacemos grandes construcciones, pero al dinero, a los bancos, fíjate que hay... Sí, no, no, eso sí. Entonces, cambia un poco la mentalidad. Tenemos una mentalidad más capitalista, ¿verdad? O sea, más del desarrollo económico. Y aquí había un sentir y un desear y decía, bueno, aquí tiene que haber una cultura de Dios. Entonces, ellos manifestaban. Y además, había en ese momento también dinero, porque ¿quién hizo eso? Carlos Antonio López, sobre todo, de eso que estabas nombrando. Acá, sí. En Paraguay, por lo menos. Esto que estábamos viendo también tiene su historia. Frente a la catedral... La basílica, sí. Sí, frente a la catedral de Milán, me puse así a mirar, etcétera, todas esas agujas impresionantes, más de 100 metros. Bueno, pero no es que hicieron en 10 años, en 5 años, en 400 años. Y fueron cambiando. O sea, incluso arquitectos. ¿Quién te vivió 400 años? Actualizándose. Exactamente. Entonces, le agregaron otras cosas. Por ejemplo, en Turín, San Juan Bosco hizo una iglesia enorme del tiempo de ellos, 1800, ¿verdad? Dedicado a María Auxiliadora. Pero él hizo, había sido una partecita. Ahora te vas y no vas a notar, pero había sido después, pasando el tiempo, con un poquitito más de platita, siguieron y hizo una segunda cúpula. Y lo van ampliando, ¿verdad? Nosotros vamos y ya lo vemos así. Decimos, oh, ¿cómo hizo esto San Juan Bosco? Decimos, ¿verdad? Hizo ciertamente con la ayuda de la gente, la platita que le daban, ¿verdad? Pero no todo lo que nosotros vemos ahora. Después eso fue creciendo. Y los que fueron viniendo, ¿verdad? Nosotros normalmente aquí, bueno, también nuestra cultura, nuestra forma de ser y punto, ¿verdad? ¿Y por qué nuestra forma de ser? Porque esto va de la mano con lo que yo siempre hago hincapié en la cuestión esta de Asunción. Sí. Que en 15 años va a cumplir 500 años. Es fundación que fue la madre de ciudades, porque de acá salieron delegaciones que fundaron inclusive 60 ciudades o pueblos en toda esta región, contemplando Brasil territorialmente, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay. Es fundación de Buenos Aires. También, por ejemplo. ¿Y por qué nosotros somos tan aldeanos todavía? ¿Qué, qué? Usted que viajó mucho, que vivió afuera la mitad de su vida. Sí. ¿Qué, qué, qué nos falta a nosotros? ¿Un chip nos falta o por qué? Yo, yo no, no quiero que Asunción sea Nueva York, ¿verdad? Claro. Pero puede ser un pueblito lindo, limpio, agradable y con gente que admire la ciudad. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. Ni siquiera analizo el tamaño ni la población. Y podemos hacerlo, porque te acordás de Atirá. A Atirá llegó en un momento y yo fui a visitar varias veces. ¿Y qué era eso? Era conciencia y ponerse las pilas y hacer las cosas. Y entonces, ¿qué será que nos falta? Yo también me hago esa pregunta. O mentalidad europea es la que falta. Porque encarnación, por ejemplo, también tiene un aire distinto. O, por ejemplo, esas comunidades donde están los menonitas laboriosos, tienen otro virtuosismo, digamos. Tiene otro desarrollo. Y por eso le hablaba del chip. Del chip, ¿verdad? Nosotros nos falta un chip. Bueno, y nuestro chip sería el desarrollo justamente de la capacidad de mirar un poco qué es lo que queremos, hacia dónde vamos a apuntar. Y después sobre eso, o sea, proyectual. Entonces, tal vez vivimos mucho del día a día. Y entonces, ahí entramos. Y después, como estábamos diciendo, nuestra falta de honestidad. Porque ese es un chip que tenemos metido adentro. Entonces, de cualquier manera, la gente se aprovecha. Y te dice a la gente directamente, es aprovechante. Es aprovechante. Ahí vos estás, ese es tu momento. O sea, que nadie dice, ahora es el momento en que vos tenés que aprovechar de todo lo que se te ofrece para hacer algo lindo de Asunción, del Paraguay, de las ciudades donde estás. Usted tocó ese punto. Usted tocó ese punto. La honestidad y este trabajo que hace usted. Porque usted hace un trabajo. Sacerdocio es un trabajo, ¿no? Es que se levanta y, así como cada uno de nosotros, ustedes que están allá también, cada uno lo suyo, pero hacemos trabajos con apasionamiento, muchos de ellos, sin apasionamiento, por obligación alguno, pero lamentablemente hay que trabajar, nos guste o no nos guste. Pero la mayoría yo creo que está apasionado en el trabajo o con el trabajo que realiza. El padre Víctor Luis Cabañas, ¿le cuesta a usted a veces esa laboriosidad cotidiana de tener que transmitir, de tener que comunicar, de tener que hacerle mover la cabeza al que está ahí enfrente porque quiere usted que arriben los mensajes suyos y no le entra en la cabecita a esa persona? ¿Usted se da cuenta que eso no funciona? ¿Algo está fallando? No sé si del lado suyo, no creo, pero del lado del que está sentado o escuchando, seguramente, qué sé yo, por miles de historias que pueden pasar por esa cabecita también. ¿Es difícil lo que hace usted o es caminar por una alfombra roja? Bueno, en realidad es muy cierto lo que dijiste. O sea, desde el deseo de evangelizar, y justamente por eso una de las cosas por las que estoy optando y sigo optando y quiero seguir y fortaleciendo es justamente el aspecto de la comunicación porque tenemos que transmitir. Por otra parte, nos hemos callado bastante, no decimos tanto esto que estamos conversando nosotros. La gente como por ambas. Que salió de la galera. Claro, o sea, como diciendo, y así somos, o sea que somos también conformistas. Parece que queremos, estamos bien, enseguida comenzamos a compararnos con nosotros. Sí, ellos también tienen su corrupción. Y cierto, seguramente. Pero de cierta manera se ve otro estilo, otro progreso. Pero esa manifestación de los argentinos para con el terrible, la terrible muerte que tuvo este joven a los 18 años, el rugbyer, a través de esos chicos ocho que ahora creo que están presos, seguirán estando ahí. Esa manifestación de todo el pueblo argentino a favor de este chico cuyos padres eran oriundos o son oriundos de Paraguay. Y ver eso en las imágenes de televisión, a nosotros nos movilizó algo, algo, pero muy atrás, muy por atrás. Eso debió de ser al revés. Nosotros tuvimos que haber generado esa manifestación para que los otros repliquen, más o menos. Claro, claro. Es lo que yo pienso. Sí, sí, sí. ¿Cómo actúa ese pueblo argentino que también es vilipendiado por los paraguayos, pero siempre también nos abrió las puertas del pueblo argentino a nosotros? Y los brazos, entre paréntesis. ¿Cómo eso se manifiesta a esa gente de esa forma y nosotros como que le pedimos permiso un pie al otro pie para dar el primer paso y siempre retraídamente? ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? ¿Qué nos falta? ¿Por qué nosotros no encaramos las cosas como tienen que ser? En todos los órdenes. Sí, sí, sí. Acá entra la política también. Por eso que la política se apoderó de toda la historia de la inercia de este pueblo, ¿verdad? Y así nos va. Por eso estamos como estamos. Y tal vez también nosotros tenemos otra cultura que entró de ser el famoso oparey. El famoso oparey. Porque algunas veces tenemos también ciertos arranques. O sea, decimos, esto no puede ser, esto es así. Pero después comienza arreglamos bajo la mesa, ¿para qué tanto? Estamos bien. El famoso Pocané. Bueno, Pocané. Pero yo me doy cuenta que aquí el problema real también es que entramos todos, 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 en este sentido de la corrupción que nos ha agarrado a todos. Porque aquí se ha aprovechado mucho de la cuestión de la política, lo que sea. Mira que la gente te dice directamente si no me votás, chao, vos estás solo aquí contratado, chao, y así. Así le dicen a usted. Así como suena. Nosotros no escuchamos directamente, pero yo escucho porque yo hablo con la gente sencilla. Padre, yo no puedo hacer, yo estoy trabajando, por lo menos tengo un trabajito. Entonces, le controlan, saben todo, dónde va a votar, etc. Si usted no vota, acuérdese, si usted ya estuvo contratado, se le va a sumariar. Y el que está sin contrato, bueno, ya sabe, llega, perdimos, entonces, chao, y así somos. Así somos. Entonces, esto entró y el miedo, y uno piensa también, yo suelo pensar mucho también sobre eso, cómo hacemos. Nosotros decimos, no, no podemos votar por esto, por aquello, por la corrupción, así decimos, nuestras homilías, predicas, los partidos, todo el mundo habla de eso. Pero pues en el momento exacto no es así. Esos son discursos, simplemente, porque después, en el momento de la realidad, es imposible. A nivel de empresarios, ¿verdad?, que dicen, ay, no podemos trabajar por esto, por aquello, pero después, todas las ventajas, yo puse para tu campaña, yo esto, entonces, voy sacando provecho. No pensemos que ellos son, ay, nosotros que trabajamos mucho, no, se están enriqueciendo también por esta licitación que me da, quién me dio, todo así es, o sea, la corrupción es impresionante, ¿verdad?, que seguramente que los otros países también existen la misma cosa, ¿verdad?, no es que somos los únicos, pero... Pero esto que está tocando usted es muy importante, pero también, ya que habló soberanamente de Carlos Antonio López, que fue un gran impulsor de Paraguay, entre paréntesis, todo lo que hizo Carlos Antonio López, los trenes que trajo esto, lo otro, las construcciones, no sé, ¿qué se hizo después? Por ejemplo, ¿verdad?, hay diferencias, lo que era en aquella época Paraguay y lo que es hoy Paraguay. No, en ese momento también era un poco el gobierno el que movía y era el único que podía mover, ¿verdad?, que tenía las arcas del Estado. Hoy en día nos movemos ya de otra manera, ¿verdad?, o sea, nos movemos a nivel de empresa, a nivel... O sea, todo dependemos un poco cómo va el trabajo, quién es este empresario, quién es aquel otro que mueve, incluso si los empresarios le aprietan un poco al gobierno por aquí y por allá, se quedan acobotados, ¿verdad? ¿Ustedes reciben ayuda empresarial o del Estado, ustedes, los sacerdotes, digamos? Creo que habían renunciado últimamente los obispos así directamente. Antes era el gobierno, justamente creo que comenzó con Carlos Antonio López, ¿verdad?, para la formación, porque él envió para todos los ámbitos, era la formación y entre eso también, ¿verdad?, era la formación del clero. Envió gente a Europa, por supuesto. Eso, a formarse, a formarse, ¿verdad? Trajo gente de allá formada. Tampoco, o sea, él pensaba también que la nación necesitaba sacerdotes que valgan la pena, ¿verdad? O sea, no pesa pesante como decimos, ¿verdad? Porque la cuestión religiosa es importantísima. ¿Qué es la cuestión religiosa? ¿Qué importancia tiene lo religioso? La religión, como dice ya la palabrita, ¿verdad?, porque se suele decir la explicación terminorum, es importantísimo, ¿verdad?, o sea, la explicación del término, es el religarse, volver a repensar quién sos vos, o sea, tu propia existencia. Religión. Religión es eso. La gente no entiende que eso es religión, religarte, o sea, pensar quién es Bruno Massi. Volver a reestudiarse. Pensar quién es Virg... Exactamente. A volver a reestudiarse uno mismo. Exactamente. A religión es eso. por eso te estaba diciendo que tanto la teología como la filosofía prácticamente es el mismo el mismo mecanismo de reflexión. La filosofía del aspecto de la razón humana, pero el otro, la religión, o sea, el aspecto teológico estamos pensando mi propia vida, pero un poquitito más allá de lo trascendente. ¿Cómo es la cuestión? Dios en mi vida, cuál es el sentido de mi vida, quién soy yo en síntesis. Por eso decía, una sola pregunta responde la Biblia, quién es el hombre, y desde ahí vas a saber quién es Dios. Si vos sabes quién sos vos, te das cuenta que yo no soy Dios, etcétera, etcétera. Y ahí comienzan todos los elementos muy lindos, ¿verdad? Y hoy cómo está la religión en líneas genéricas y acá en Paraguay, como que en Paraguay se perdió ese hábito que se tenía. Yo me acuerdo con mis abuelas, mis abuelos y mis padres. Había más religiosidad, inclusive cuando llegaba la Semana Santa era mucho más, había más devoción, pero sincera, una devoción y los medios de comunicación de esa época reflejaban esa devoción a través de las películas. Las músicas, recuerdo la radio, era todo, no era nada de canto, incluso era todo melodía. Por eso le pregunto, ¿hoy se perdió lo religioso? Hay mucho menos gente que va a las iglesias, no sé, ¿y por qué ese divorcio, digamos, si es que se puede utilizar esta palabra? Yo lo primero, lo primero que digo es que cada tiempo tiene su gente y tiene su forma también porque la religión es, como decíamos recién en nuestra definición, es mirar un poco nuestra propia vida, nuestra propia esencia, nuestra propia historia y entonces va respondiendo también a la realidad que vivimos. Ahora, cuando nosotros tenemos muchas otras posibilidades, muchas otras ofertas, está el peligro de que vamos perdiendo ciertos aspectos y nos enfocamos en otros y esto es lo que más o menos está pasando también con nosotros, ¿verdad? Perdemos ciertos objetivos. Exactamente, o sea, apuntamos hacia otros objetivos, entonces cuando uno apunta hacia otros objetivos va dejando lo otro como en una manera secundaria. pero eso de lo que recién dijo, lo de la religión, religarse, eso se puede también digamos empezar a estudiar de vuelta o imponer, ¿no? Sí, para otros ámbitos, el caso por ejemplo de nuestra propia historia, modos, uso y costumbre, darle importancia a lo nuestro, no sé si me explico, Padre Cabañas, porque aquí entra todo lo que es reconectarse con lo que es nuestro. Exactamente, o con lo que sos vos también, porque el Paraguay, como decían los obispos antes, Paraguay ya hipotaba, ñandemante ya yapota, ¿qué quiere decir eso? Que el Paraguay va a funcionar en la medida en que nosotros, cuando vos te reconectas hay que decir quiénes somos nosotros, qué es lo que queremos, hacia dónde apuntamos, ¿verdad? Yo no sé si hay verdaderamente propuestas de nuestros políticos, ellos se van y gritan ahí, vamos a luchar contra la corrupción, que nunca van a luchar, vamos a cortar la mano a los que roban, ellos son los primeros que roban, entonces no sé, ellos son los que, si el Paraguay hiciese y cumpliese lo que dice, vamos a estar todos sin manos, o tal vez sin codo, o sin brazos, no sé. Bueno, eso se aplicó en Singapur y tuvo éxito Singapur, en su momento, en su momento, pero tenemos que reconectarnos, qué lindo esto, porque es como un andamiaje para un nuevo, inclusive una nueva campaña a nivel nacional, la reconectación, el reconectarse con uno mismo, con el país y con sus bondades, exactamente, con sus puntos positivos, ¿verdad? Justamente dejar de lado aquellos negativos, sino apuntar a lo positivo. Bueno, y eso sería un proyecto bien elaborado, digamos. Que nosotros hicimos una vez publicitariamente, hecho en Paraguay, Paraguay bien hecho. Así. Sí, así mismo se llamó, tuvo un éxito tremendo, desde el campo publicitario, y entró todo el mundo, entró a la campaña, esta verdad, hecho en Paraguay, Paraguay bien hecho. Bruno, trabajar juntos, vos haces esa parte, ¿verdad? Bueno, bueno. Y yo ayudo desde los canales, no, porque hay que reconectarse. La parte espiritual es importante, la reconexión, religiosidad, porque, o sea, quiere decir que religión es mucho más abarcante. Ahí, exactamente, ahí te quería decir un poco, ya que utilizaste la palabra religiosidad, ¿verdad? Sí. Porque la religiosidad puede estar viciada del aspecto solamente de los ritos, pero la religión de por sí sería lo esencial y lo puro de qué es lo que nosotros queremos, hacia dónde apuntamos, porque vos te estás religando a tu esencia. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde camino? Nosotros decimos, yo suelo utilizar las palabras que a mí me gustan, eso es todo en los programas, la haré usea, la haré hipotásico, ¿verdad? O sea, apuntar a eso y eso es lo que nos falta. ¿Qué quiere el paraguayo? ¿Qué quiere el paraguayo? Según usted y la experiencia que tiene. Bueno, si le educamos, ¿verdad? O sea, si le acompañamos y le damos oportunidades, el paraguayo verdaderamente es una persona muy bondadosa, es una persona que quiere el bien. Pero así también, cuando no le das oportunidades, pero eso cualquiera, se vuelve una fiera, ¿verdad? Y entonces uno pelea, es el famoso, yo suelo comparar con los gatos que le meten en una bolsa, le meten a tres gatos en una bolsa y en lugar de pensar y decir cómo vamos a hacer para salir, comienzan ellos a pelearse dentro de la bolsa. Por eso esa expresión, ¿verdad? Parece este gato en una bolsa, ¿verdad? Porque no somos capaces de repensarnos, ¿verdad? De reconectarnos y decir qué es lo que queremos. Esa es la palabra, reconectarnos. Sí, 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 Bueno, yo solamente, este fue un primer approach, un primer encuentro con usted, padre Víctor Luis Cabañas, director de ese canal, ¿qué número de canales? Veinticinco, Tigo veinticinco y cuatrocientos setenta y dos del Copaco. Ñan de Yara Ñe. Ñan de Yara Ñe. Un año se va a cumplir ahora y bueno, le felicito por todo y es difícil manejar un canal, digamos que, aparte de usted, bueno, gracias al embajador Vera Cáceres, nos conectamos acá con el padre Cabañas, hay que destacar, tenemos ahí algún programa de Vera Cáceres, de Vera Cáceres, sí, así es una parte introductoria, simplemente para mostrar la producción del canal, acá que dirige el padre Víctor Luis Cabañas, saludamos al embajador Vera Cáceres, ahí lo vemos, y bueno, que tiene un programa con invitados especiales, entre ellos... Te invito ya a Bruno, todavía no. No, no, pero usted sabe que yo soy muy... reacio a eso, no, pero yo soy muy... No, vamos a ser al revés, ¿cómo dice? El entrevistador, entrevistado. No, pero yo soy muy reacio a eso, le soy honesto. Carlin Romero Pereira también estuvo ahí, o sea que no cualquiera va a lo de el embajador Vera Cáceres. Para distinguirte la audiencia del canal católico Ñandellara Ñe, canal 25 de Tigo, prosiguiendo con nuestro espacio, un poco de todo, y tenemos la grata satisfacción de recibirlo al ingeniero agrónomo Carlos Romero Pereira. ¿Cómo estás? Bien, bueno, ahí habla hermosa la entrevista esta, de un señor que no se mueve mucho de su entorno, o sea que no sé cómo hizo el embajador Vera Cáceres para que se vaya al estudio Carlin Romero Pereira, porque yo lo invito desde hace años, hace rato y no puedo conseguir que venga acá. Bueno, ya sabes cómo entonces conseguí. No, 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 y le envié este material del embajador a la señora y le dije, bueno, ¿cómo se fue acá? Y conmigo no. Claro. Bueno, padre Cabaña, muchísimas gracias. ¿Y cuánta gente colabora con usted? No solamente en el canal, digamos ahí en la iglesia. Bueno, es una fundación, Fundación Yande Yarañe, a nivel, ¿cómo se dice? A nivel del Estado, como fundación, y luego es una asociación de fieles cristianos en frente a la iglesia, ¿verdad? Y esos fieles son fieles. Sí, 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 o sea, son gente muy, que les gusta, así como vos estás diciendo tu mamá que veía a la hermana Angélica, ¿verdad? Entonces, estas personas que siguen mucho. Sabemos que está llegando a mucha gente porque no estamos solamente con nuestro canal, nosotros comenzamos con Unicanal, ¿verdad? Sí, sí. Primero con los jóvenes, después con NPI, con el señor Antonio Vierci, ¿verdad? con la Fundación Santa Librada, que nos dio un empujón, ¿verdad? a través de, cuando eso era Red Guaraní, después pasamos a NPI, Telefuturo, La Tele, y más Unicanal, ¿verdad? Y ahora, hace un año que comenzamos ya con nuestro propio canal, pero seguimos, ¿verdad? Esa es una gran experiencia comunicacional. Sí, muy linda, muy linda, y hay mucha gente, mucha gente, la gran mayoría anónima. Usted nota que llega a lo que ustedes hacen, lo que usted hace, usted... Yo me doy cuenta recorriendo, ¿verdad? Porque yo recorro mucho los lugares donde me llaman y donde me voy, por ejemplo, cuando visito los enfermos, en IPS, en los hospitales, ¿verdad? que me llaman, al entrar me miran así, para ir, de televisión peguada, la gente, y dice, sí, vengo a visitar, eso, eh, ¿sero esa? Interesantísimo, ¿verdad? Y muchísimo. Y eso gracias, ¿verdad? A la Fundación Santa Librada, sobre todo, ¿verdad? Que me apoyan en ese sentido, a través de los canales, de ellos. Bueno, muchísimas gracias, padre Víctor Luis Cabaña, gracias por estar acá, un privilegio, así que vamos a volver a, a convidarlo, invitarlo, porque hay tanto que aprender de usted, y también, esa experiencia suya, tan valiosa, usted la tiene que volcar también acá, ¿no? Sí, sí, y en eso estamos, de a poquito. Un gran placer, muchas gracias, y feliz fin de semana.